Y Líderes Podcast. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con María Laura en Y Líderes Podcast en el E-Commerce Day 2024. María Laura es de Uber Direct, así que voy a partir preguntándote o que nos cuentes bien qué es Uber Direct. Yo no lo conocía. Muchas gracias, Dani. Es un gusto estar por acá, así que muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Les cuento que es Uber Direct. Uber Direct es una nueva unidad de negocios de Uber que se lanzó allá atrás como en la pandemia, a raíz de que muchos de nuestros, digamos, de las marcas con las que trabajaban necesitaban una solución para realizar envíos para sus propios e-commerce. Entonces, ahí empezamos a pensar qué soluciones podemos dar. La creamos, la ofrecimos al mercado y tuvo muchísima atracción y empezamos a desarrollarlo y a presentarlo en otros países. Nació en Estados Unidos, ahora ya está presente en más de 20 países, en toda Latinoamérica, en América del Norte, en Europa y en Asia. Y básicamente, para responder a tu pregunta, Uber Direct es la plataforma que le permite a las empresas, conectándose a través de una integración de API, acceder a toda la flota de socios repartidores que están realizando envíos con Uber y que sus ventas sean entregadas por estos socios. Entonces, yo tengo un e-commerce, quiero solucionar mis envíos, ¿cómo hago? Me integro a la API de Uber Direct y en ese momento, en tiempo real, puedo acceder a cualquier socios repartidor que esté en ese momento conectado a la plataforma para hacer un envío de un usuario que esté comprando en mi sitio. Buenísimo, me encanta. Y después vamos a hablar de la oportunidad, cómo apareció esto de Uber Direct. Quería partir con la pregunta de, ¿cuáles han sido para ti, en estos últimos 25 años, los 3 hitos más importantes de la industria del e-commerce? Perfecto. Yo creo que son muy claros. El primero fue hace aproximadamente 25 años que cuando nace Google, Google empieza a revolucionar la manera en la que buscamos y en la que investigamos online y democratiza el acceso a la información. Entonces, en primer lugar, el nacimiento de Google. En segundo lugar, te diría ya más cerquita de este tiempo, la pandemia. La pandemia está demostrado que ha acelerado la curva de adopción digital y eso fue un momento clave para que esta industria despegue y para acelerar la adopción de los medios digitales en todos los usuarios y a todos los niveles. Y por último, la inteligencia artificial, que nosotros venimos trabajando en inteligencia artificial desde Uber hace más de 10 años. Ah, muchísimo. Sí, pero el hecho de que ahora puede estar al servicio, que sea un poco más fácil de entender y que se esté aplicando en otras cuestiones, también esa democratización del uso de la inteligencia artificial creo que realmente es uno de los hitos más importantes de los últimos años. Qué bien. Todos los speakers que han pasado por acá han mencionado la inteligencia artificial porque sin duda hay un antes y después de la inteligencia artificial. Sin duda. ¿Qué han aplicado ustedes con inteligencia artificial? Que para ti es algo que te encanta, que realmente hubo un antes y un después, como dije, llevó antes. ¿Qué destacarías tú de la inteligencia artificial que usan hoy en día en Uber Direct? Te diría que lo importante es, nosotros, la base de nuestros algoritmos están, digamos, trabajando con Machine Learning en el minuto a minuto. Y la posibilidad de que miles de usuarios se puedan conectar a la plataforma y que nuestro algoritmo detecte cuál es el socio repartidor o socio conductor que está más cerca para hacer un envío o para movilizar a esa persona o para movilizar un ítem de un punto A a un punto B, es algo que a mí me tiene como obnubilada. Sí, sí. Esa inmediatez, ese quiero ahora o necesito ahora y poder resolverlo a través de una conexión con la tecnología, con esa inteligencia artificial, que analiza todos los datos en tiempo real y devuelve una respuesta instantánea a mi necesidad. Ok, bien. Y antes hablamos de la importancia hoy en día en el e-commerce de la inmediatez, que eso es lo que uno está esperando, la gran mayoría de los usuarios están esperando, la inmediatez de cada plataforma. Y cuán sensible se vuelve esa inmediatez cuando, por ejemplo, estamos en un evento como el Hot Sale o el Cyber y, digamos, la logística empieza a generar como cierta cuello-botella cuando no está potenciado de estas opciones como las que ofrecemos nosotros. Sí, totalmente. Y sobre todo cuando uno, como e-commerce, da una promesa como de, lo vas a tener en dos horas. Y ahí, para mí, Uber Direct es como, Uber Direct me va a ayudar en esa solución porque hice una promesa que tengo que cumplir. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, otro caso de uso. Imagínate que estás a la noche, te sentís mal de la guata y querés que de repente te envíen lo más rápido posible a tu casa un medicamento, pero ya cerró o está cerca el cierre del horario de atención y entonces puedes entrar en el sitio, en la aplicación de una farmacia, solicitar con Uber Direct y que en 30 minutos entre tu casa el medicamento que estás necesitando. No, no, no. O sea, antes era pensado. Maravilloso. Otra pregunta. ¿Qué cosa no volverías a hacer y qué cosa harías más rápido? Tomo la segunda. ¿Qué cosa haría más rápido? Yo tengo una carrera que fue siempre en empresas de tecnología. Y pasé por el equipo de e-commerce telefónica, luego me fui al Mercado Pago, ahí estuve desarrollando el mundo de la plataforma de motor de pagos de Mercado Pago para empresas. Después, ahora hace ya 5 años estoy en Uber, en distintas unidades de negocio, en los últimos 2 años en Uber Direct. Y tuve la suerte de siempre estar trabajando en empresas que a la mujer le dan un gran lugar y una gran voz arriba de la mesa. En los últimos años de mi carrera, ahora soy madre de 2 y antes de entrar en licencia de maternidad de mi primer hijo, tuve la suerte de ser promovida. Estas cosas en que las empresas de tecnología están siendo punta de lanza no es el normal en la mayoría de las industrias. Entonces, ¿qué cosas haría diferente o haría más rápido? Bueno, quizás es como trabajar desde el lugar que a mí me han dado para facilitar y apoyar y ser como un facilitador, un impulsor de este tipo de medidas en otras industrias. Incluso ayudando a otras mujeres a que lo logren y a que puedan tener esa voz arriba de la mesa. O sea, hoy en día es todo un reto que hayan más mujeres en el área STEM y tú eres una de ellas. Así que increíble que quizás sí harías más rápido implementar este potenciar a mujeres para que estén en esta área. Sí. Buenísimo. Ahora nos vamos a ir a una anécdota. ¿Alguna decisión o acción que hayan hecho que no obtuvo los resultados que ustedes esperaban y qué aprendizaje tuvieron de eso? Sí. Yo creo que con esta trayectoria en Empresas Tech todo el tiempo hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Estamos constantemente, tenemos esta mentalidad de estar iterando constantemente sobre lo aprendido para hacer crecer aún más y llegar al próximo paso, al próximo escalón de innovación y al próximo paso de evolución. Esta mentalidad de versiones o de scrums en las empresas de tecnologías muy del día a día. Entonces, si bien no tengo una anécdota que te diga esto, que me salió mal, me acuerdo de miles de micro momentos en los que constantemente estamos aprendiendo. Y la verdad que tener esa mentalidad de seguir para adelante, de sobrecomunicar, es un valor muy importante si estás dispuesto, si estás buscando trabajar en este tipo de empresas. Y qué aprendizaje has tenido de estas micro situaciones, qué consejo le harías tú quizás a otras personas que están empezando en el mundo del e-commerce o que llevan un poquito tiempo, qué aprendizaje tú dirías que es muy valioso y que te gustaría compartirlo. Un minuto de calma, tomarse un minuto de calma para pensar, para digerir, siendo siempre yo, vengo en tecnología, pero siempre de la mano del mundo comercial, con roles comerciales. Entonces, muchas veces nosotros sentimos los dolores como propios de los comercios y eso puede llevarnos a estar muy ansiosos por encontrar una solución lo más inmediato posible. Entonces, tomarse ese minuto de calma para digerir lo que ha sucedido, entender las causas raíces de los problemas y una vez que lo encontramos, comunicarlo con muchísima claridad al cliente y ojalá hacer al cliente partícipe de esta solución. Buenísimo, me encantó eso, de hacerlo partícipe. Y para cerrar, estamos hoy en día en el mundo empresarial, ¿lo consideras más una industria o un ecosistema? Sin dudas un ecosistema. Bien, esa es mi respuesta favorita. Sin dudas un ecosistema. En el panel que tuvimos hoy a la mañana con el equipo de Mercado Libre, con María Florencia de Mercado Libre, todo el tiempo teníamos como referencias cruzadas. Y justamente por eso, porque la tecnología está facilitando un montón de conversaciones y una mirada omnicanal, pero centrada en el cliente. El cliente es uno, se comunica de diferentes modos con las marcas. Entonces, eso es un ecosistema. Hay un conjunto de actores y un conjunto de plataformas que están todas íntimamente interconectadas. Y lo que se hace de un lado termina impactando en el otro. Entonces, sin dudas un ecosistema. Buenísimo. Bueno, y con esa respuesta nos despedimos de este podcast de E-Líderes en el E-Commerce Day 2024. Muchas gracias, María Laura, de Uber Direct. Sí. Que estén bien. Potencia tus negocios con E-Líderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.